les había contado que toda la ropita de la colección de luna la nueva y luna decidí donarla aquí quedó en nuestro proyecto pero sé que va a beneficiar a muchos otros niños esta ropita nueva ya tenía la marquita ya tenía todo 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 pero mi corazón de querer ayudar este puede más así que nada igual la marca está registrada y ya luna tendrá otras cositas para hacer se van para la guajira no le importa con tal de estar pegado a nosotras cuidado con ori mami no le tires todo a ori ok ori párate que luna estaba ahí primero mi amor ori no mamita ori es en serio estás cómodo mi negro no 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 eso sí es un descaro para sí al إltreo allo un ándero System de encerrado o no 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 email